Seguimos en la tarde de UNIRIO TV hablando de esta energía y de este desafío que la misma propone, implica, en este caso con uno de los profesores de nuestra universidad, a quien nos saludamos, le damos la bienvenida de la Facultad de Ingeniería, Cristian Diangelo. ¿Cómo le vas? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, muchas gracias por llegarse. Gracias a ustedes. Bueno, recién cuando escuchábamos a las señas del Leopoldo Lugones, hablamos de los colegios de nuestra ciudad, ámbito público, en algunos casos, algunos colegios de la periferia, barrio Las Delicias. Antes de entrar en las cuestiones energéticas, profe, ¿qué significa poder participar en estas actividades, en estas instancias integradoras? Bueno, la verdad que es un desafío para nosotros, es algo muy interesante y está bueno sobre todo el hecho de poder llevarles a los chicos el mensaje y la posibilidad de que la universidad es algo que está disponible y accesible para todos. Y por ahí, en esos sectores justamente, o en los pueblos o en los barrios de la periferia, eso no llega siempre, ese mensaje de que la universidad es pública, es gratuita y está disponible. Y también nosotros lo vemos con las carreras tecnológicas. Entonces, el hecho de poder mostrar lo que se hace en las carreras tecnológicas, qué significa y que los chicos pueden acceder a eso, plantearles esas cuestiones, por ahí está bueno, porque creo que nos acerca a la universidad, a la comunidad, que es un poco lo que tenemos que hacer. Claro, es un poco en consonancia de lo que usted dice, también lo que manifestaban las señas, que agradecidas, por cierto, respecto de este acercamiento o esta vinculación entre la universidad y los otros niveles educativos. Exacto. Hablando ya de cuestiones que tienen que ver con el trabajo de ustedes en lo cotidiano, en el día a día, ¿este desafío de la energía es un desafío para todos? ¿Hay algún sector que tenga más responsabilidad que otro? No, es un desafío para todos. Nosotros, desde donde lo planteamos, tiene que ver en buena parte con lo que es el uso responsable de la energía. Nosotros trabajamos en la parte de ingeniería eléctrica y trabajamos con energía eléctrica, pero en general la cuestión de hacer un uso responsable de los recursos que tenemos en el planeta y principalmente lo que es el consumo de la energía. Entonces, bueno, dentro de eso va para todos. En el uso diario, en lo que hacemos en el uso en el hogar, en las industrias, en las instituciones. De hecho, buena parte de lo que estamos trabajando tiene que ver, desde nuestra parte, con el uso de la energía en las industrias, con programas de eficiencia energética, en las instituciones públicas, como para marcar algunos lugares donde uno lo pueda hacer. Y a través de la difusión y de la educación, también llevarlo a todas las personas. Bien. Voy por partes respecto de lo que es la producción, por un lado, y el consumo, por el otro. ¿La producción se puede hacer de manera responsable también? Sí, sí, también se puede hacer de manera responsable. El hecho de comenzar a integrar dentro de lo que es lo que se llama la matriz energética a las energías renovables es buena parte de hacer un uso responsable y una producción responsable de la energía. No es que se pueda reemplazar toda la producción de energía por recursos renovables. Tampoco es lo que se debe hacer, ni es la forma en que se debería trabajar. Pero sí, comenzar a incentivar eso. En este caso, lo tienen que hacer desde las políticas que se generen a nivel nacional para empezar a incorporar dentro de lo que es la matriz energética las energías renovables. Bien. En cuanto a la producción, profe, ¿qué es lo que se debería, no del todo, como dijiste, pero en parte, reemplazar o sustituir? ¿Cuestiones que tienen que ver con la generación de lo hidroeléctrico por algo que tenga que ver con una cuestión eólica? ¿Va por ese lado o por otros aspectos? No, lo hidroeléctrico no. Lo hidroeléctrico, en principio, la problemática que tiene lo hidroeléctrico a gran escala es en el momento de la construcción, la obra y cómo afecta al entorno en ese lugar. El impacto ambiental. El impacto ambiental de lo que es inundar una región, por ejemplo, que es algo que se tiene que hacer con mucho cuidado y que sí o sí va a tener su impacto. Pero bueno, esas obras, en general, la mayoría ya están emplazadas, ya están hechas. El problema es que actualmente, ya desde hace tiempo, todo lo que es poner un nuevo punto de generación se hace en general con la quema de combustibles fósiles. Y eso es lo que mayor impacto negativo tiene para el ambiente en nuevas obras. Si pensamos en nuevas obras. Entonces, ante la opción, en esos casos, por ahí es conveniente pensar en ver si se puede usar energías renovables como ebólica, solar, según el lugar de país donde se pueda emplazar. Perfecto, está clarísimo. Ahora, usted decía también que eso depende básicamente de políticas de Estado. Sí, sí, seguramente. Bueno, ya desde hace unos años se implementaron estos programas, como el programa Renovar, que ya tiene varias versiones, donde se está fomentando la inversión de capitales para lo que es instalación de generación mediante fuentes renovables, eólica, solar, biomasa, ese tipo de cosas. Y si uno tuviese que hacer una estimación respecto de lo que es ir reduciendo la quema de fósiles para darle lugar a lo eólico o a lo solar, ¿qué sería lo ideal 50 y 50 respecto de cómo se debe producir la energía? Una estimación, insisto. No es tan fácil eso. En realidad hay que estudiarlo bastante. Porque cada recurso que se utiliza tiene sus características. Por ejemplo, lo eólico o lo solar tiene la cuestión de la variabilidad. Es algo que depende, si bien tenemos lugares donde tenemos muy buen recurso eólico, el recurso no es constante. Tenemos días de más viento, menos viento, con lo cual eso impacta no solamente la cantidad de energía que podemos producir, sino en cómo se hace el balance energético en el sistema nacional. Entonces, sí o sí uno tiene que tener una reserva, tiene que tener otros recursos que aseguren la provisión de energía, que aseguren lo que es la estabilidad del sistema eléctrico. Entonces, es muy difícil decir cuánto se puede reemplazar y hasta qué punto se puede hacer. Y también es difícil por el tema de la infraestructura necesaria en cuanto a líneas de transmisión. Nuestro sistema eléctrico necesita, para poder incorporar, por ejemplo, nuevos parques eólicos en la Patagonia, quizás una buena inversión en infraestructura para poder llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume. Entonces, hay muchas cosas en juego como para poder dar un número. Bien, bien. Quedó clarísimo. Y la otra cuestión, la del consumo. El consumo responsable tiene que ver con, obviamente, apagar la llave de la luz cuando no estamos en un lugar y cuando no es necesario. ¿Y pasa también por otros aspectos, además de esto? Sí, sí, claro. Pasa por otros aspectos. Ese es uno que tiene que ver con los hábitos. El hecho de no tener encendidos artefactos que no necesitamos, por ejemplo, en la casa, pero también, por ejemplo, a nivel de los edificios públicos, no sé, cuestiones muy básicas, pero el tema de los aire acondicionados o los dispensers de agua que a lo mejor quedan conectados toda la noche, por darte un ejemplo en ese sentido. Y después, también el uso de artefactos que son más eficientes. El reemplazo por artefactos que sean más eficientes. En la industria, por ejemplo, también. Nosotros, bueno, aparte de lo que es investigación, la estamos enfocando al uso de máquinas que son más eficientes. Entonces, a la hora de que una industria tenga que invertir en comprar una nueva maquinaria, tener cuidado en cómo hacer la compra, cómo hacer la selección de esa maquinaria, para que sea una máquina que sea más eficiente y que consuma menos energía para producir el mismo trabajo. Porque la idea siempre es mantener el nivel, en el caso de una industria, el nivel de producción, en el caso del hogar o en la institución donde estemos, el nivel de confort, pero consumiendo menos energía. Bien. Le hago una pregunta que también está relacionada con alguna estimación, pero son por allí los datos que nos llegan a todos. 2050, 2060, si no cuidamos el medio ambiente, entre otras cuestiones, con esta de las producciones de energía, puede haber un caos más que complicado. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Tenemos cierta urgencia para tratar de cambiar un poco la matriz en cuanto a la concepción? ¿Cómo vemos todas estas cuestiones? Sí, sí, seguro que hay cierta urgencia. Hay que tomar medidas. Los últimos estudios que hizo la Agencia Internacional de Energía dan que uno ya debería estar produciendo un cambio a nivel mundial, en cuanto a las políticas energéticas, a las formas de consumo y todo eso, y que para realmente revertir esto del calentamiento global, que es al fin y al cabo en lo que se van midiendo los efectos que van surgiendo, hay que empezar ahora y no alcanza con una única medida ni con un solo país que tome una única medida. Es decir, no alcanza con reemplazar buena parte, un cierto porcentaje en cada lugar con energías renovables, no alcanza con, por ejemplo, introducir más vehículos eléctricos, sino que hay que incorporar todos los factores para que realmente haya un cambio. Si no, la tendencia todavía es creciente. Entonces, a lo mejor es que ese problema que podríamos tener de acá a 2050, como decías vos, a lo mejor lo retrasamos un poco más, pero no lo revertimos. Entonces, hay que un poco tomar todas esas medidas y comenzar a implementarlas a todas. Lo que es eficiencia energética, uso responsable de energía, introducción de energías renovables. Otro concepto que se maneja es la electrificación del transporte y de otros consumos que en general se basan en combustibles fósiles, empezar a cambiarlos por algo que sea más eficiente. Bien. ¿Se puede pensar que por allí el tanque de nafta con el tiempo se va a mutar a una batería de litio o algo así? Sí, 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 seguramente. La tendencia va para ese lado. No solamente la batería de litio, hay otras opciones que se están manejando que en general pasan por hacer, por ejemplo, un uso de un transporte que es eléctrico, pero no necesariamente solamente con baterías, sino, por ejemplo, se está trabajando bastante, todavía a nivel un poco experimental, si bien hay algunas pruebas, con hidrógeno. El hecho de usar hidrógeno para producir electricidad y mover un auto o un colectivo. Ese tipo de cosas tienen que ver con eso. Siempre pensando en esto, en que sea algo más eficiente, que mantengamos el confort, pero que consumamos menos energía y menos recursos en general. Profe, y en el marco de lo que es el ciclo del café científico, cuando ustedes le transmiten estas ideas adaptadas para pibes de quinto grado, sexto grado de la primaria, ¿cómo lo toman los chicos? ¿Cómo lo ven? Porque son los verdaderos agentes de cambio, imaginamos, ¿no? Muy bien. La verdad que nos sorprende gratamente el hecho de ver que ellos ya tienen una idea, pueden no tener los conocimientos, pero sí tienen idea de que algo hay que hacer, sí tienen idea de que hay cosas que consumen mucha energía o de que contaminan y que hay que reemplazarlas por otra, aunque no tengan claro exactamente cómo. Entonces, lo que tratamos nosotros es justamente de llevarles un poco más, de acercarles más estos conceptos, hacerles pensar un poquito más estas cuestiones, generarles algunas preguntas más para que ellos justamente también sean agentes multiplicadores en esto, ¿sí? De estas ideas. Bueno, ha sido muy claro con sus conceptos, siempre el tiempo es relativamente tirano en televisión y por allí mientras usted hablaba, pero para no irnos de tema respecto de lo que es su especialidad, recordamos lo que fue el apagón para el Día del Padre en la Argentina y en estas cuestiones aisladas el aumento que se viene ahora para los cordobeses en las próximas boletas de EPEC que aprobó el ERCEP recientemente, entonces con todas estas cuestiones de las energías renovables, más allá de lo que es el cuidado del ambiente, uno por allí también piensa en el bolsillo de todos los ciudadanos y esto también podría ser algún paliativo, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Sí, sí, seguramente, obviamente reducir el consumo de alguna manera a cada uno lo beneficia en esto, de poder reducir un poco el costo, pero no es solamente eso, sino que hay mucho más detrás. Exactamente, cuestiones más importantes que van más allá del bolsillo, ¿no? Profesor, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Así charlábamos con Cristian De Angelo, uno de los docentes de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, en estas cuestiones que tienen que ver con el café científico realizado el viernes pasado en la Escuela Leopoldo Lugones y este desafío de la energía que es absolutamente para todos los ciudadanos. Casi las 7 menos cuarto de la tarde, una pausa, ya volvemos.